Ayúdeme, ayúdeme por favor señor juez, ella es la cabecilla de la banda, ellos me echaron de acá como si yo fuera un perro, esta es mi casa, yo no puedo sola con esta misión. Señora, lo que la ley y usted manden. ¿Pero qué es esta panto? A mí me están franleándose delante mío como si fueran dos babosos asquerosos, por favor vienen y me despiertan como dos salvajes, ¿qué pasa en esta casa? Más respeto Florencia. Más respeto que ustedes dos franles. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es usted? El señor es el juez de menores y vino hasta aquí a poner un poco de justicia a este infierno. Habiéndome anoticiado que la señora Delfina Santillán, viuda, viuda de Fritz & Warden, fue expulsada de su casa por sus pupilos, he venido a constatar el hecho, el cruel y horrible hecho. Lo que ella no le dijo es que odia a los chiquitos, que es una yegua huacha que nos odia a todos nosotros y a todos los que no seamos de su palo. Eso no es verdad Florencia, eso no es verdad, ella le llena la cabeza a los chiquitos que yo tengo que cuidar. Si usted es lo último que quiere cuidar a esos pobres chicos, que los odia. Es mentira, eso es mentira Florencia. Yo solamente quiero terminar con la tarea de formación que comenzó Federico en su momento y no pudo terminar, pobrecito que en paz descanse. Pero vos te emperrás en ponerlos en mi contra. Señora, señora no llore por favor. Y usted podría mostrar más corazón y un espíritu de colaboración, ¿verdad? ¿Qué me estás cargando Matías? Contestales vos que los voy a reventar de una patada a los dos, tontos estúpidos. Yo soy el abogado de la familia. Matías Ripamonti, para que sepa. Tengo que agregar que todo lo que dijo Florencia es verdad. Tuti, Tuti, vos no, Tuti. Mire abogado, la ley es la ley. Y yo creo que usted eso lo debería saber muy bien. Además, no existen pruebas de que las cosas que ustedes dicen sean verdad. Y por otra parte, la celeridad con que la señora llegó a mi juzgado demuestra lo ansiosa que está por hacerse cargo de la familia, ¿verdad? Creo que claro que sí. Así que, señorita... Florencia Santillán. Ah, ¿cómo? ¿Ve lo que le digo? ¿Usted también? Es una crucha toda la vida queriéndose hacer pasar por alguien que no es. Pero si vos sabés perfectamente que sos mi hermana. Pero por favor, ¿lo ve? Se quiere quedar con todo lo mío. Yo tengo miedo. Pero vas a negar tu salida. ¡Mientiosa! ¡Ay, Dios! Bueno, basta. Y por favor, me traes ya su documento. Ya se lo traigo. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. ¡Ajá! 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 A ver si les queda claro. Nadie interrumpe mi siesta ni siquiera con un suspiro. Si no, se van a arrepentir por el resto de su vida. ¿Está claro? Y vos, alemana bruta, desde hoy en más me hablás en perfecto castellano. ¿Está? Y afuera mala mala. Sí, señora, mamá. ¡Shh! Me van a hablar únicamente cuando yo dé la orden. ¿Está claro? Sí, señora. ¡Dije cuando yo dé la orden! Sí, señora. Y aquí está mi mamita. Mi única aliada en esta cruzada de amor. Mil chiquitos queridos. Y como les venía diciendo, si siguen mi consejo, vamos a armar realmente una verdadera comunidad de amor y respeto. ¿No es cierto? ¡Acá está, don juez! Salí y vine, ¿no? Ahí está. Pero aquí dice Florencia Fazzarino. Sí, sí, sí. Permítame que yo le explique... No se da cuenta. ¡Miente, señor juez! ¡Ella está mintiendo! ¡No miento! ¡Soy tu hermana! ¡Ya lo sabés! ¡Che, qué guacha! Lo que pasa es que hace poquito que nos enteramos que nos corre la misma sangre por las venas. Yo no tuve tiempo con todos los flikits que pasaron de cambiar el cosa que le dice en el documento. Señorita Fazzarino, cálmese. Mientras usted lleve este apellido, no puede argumentar ser otra persona. Ni que es la hija de Santillán, ni nada. ¿Me entendió? Así que deja de enredar al juez, por favor. Señor juez, ¿tiene algo que comunicarle a mis chiquititos? Señora, por supuesto. A partir de ahora, van a cumplir estrictamente las órdenes que imparta la señora Delfina. Dudo que el chancho chifle, porque los chicos odian a la señorita Delfina, así que no van a soportar ninguna orden de ella. Entonces lo lamento mucho, porque si no hacen caso, van a terminar en el orfanato. ¿Novedades? ¿Alguna charlita de Laura? No, pavadas, pavadas, charlas de mujeres, pavadas y más pavadas. No, nada que no sirva en realidad, Máximo. No será posible. Yo necesito agarrar a ese asesino. De lo menos que puedo hacer por la viudita. Acá muy triste no se la ve. Bueno, tengo que decir que mucha gente sufre internamente. Puede ser, puede ser. Pero esos salvajes de los hermanos del difunto Federico, tal vez, mejoren su conducta abarrante si se hace justicia. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Escuche, escuche. ¡Ay, mi amor, por fin! La hago corta porque puede tener el fono pinchado. Nos vemos en un par de horas en el lugar de siempre. Ok, chau, chau, bonito. Bien, momento. ¡Vamos! ¡Momento! Máximo, me extraña. Si conoce al enemigo, soy yo. Sé del campo de batalla, sé de estrategia. ¿Usted tiene muchas ganas de atrapar a ese hombre? Sí, por supuesto. ¿De verdad? Sí, ¿de verdad? ¡Pero claro! Perfecto. ¿Está dispuesto a hacer cualquier cosa? ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Así que ustedes me echaron de esta casa y después festejaron la victoria. Voy a tener que castigarlos así se dan cuenta quién es el patrón. Van a aprender a respetar a la fuerza, bestias. Está bien, está bien, pero a un orfanato no. Por favor. ¿Qué es covarde? No, quédense tranquilos. Bueno, vamos a tomar la leche y la cortamos con toda esta pantomima. Florencia. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Vos no? ¿Qué haces? ¡Ay, no! ¡No! ¡Mirá, te manchaste! Yo que vos me voy a dar un baño rápido, sucia. Yo estaré sucia por afuera. Pero hay quien está sucia por dentro. Vamos a tomar la leche, chico. ¡No, Matías! No te metas. Yo sé muy bien lo que voy a hacer con vos. Te voy a mandar a Londres a cuidar a Maya. Como verás, cumplo perfectamente con mis obligaciones. No, no, no. Yo no me pienso mover de acá hasta conseguir que se revierta la causa. Eh, Matías, Delfina tiene razón. ¿Por qué no vas con Maya y la cuidas? Que dentro de todo va a ser la que mejor estés, ¿sí? ¡Para! ¡Delfina, el nido! No se van a quedar allá arriba hasta que se les pase el mal humor. ¡Vamos! ¡Manch, manch! ¡Ay, hay ingratos que son chiquitos! ¿Cuándo van a reconocer que Delfina hace todo por ustedes, mi amor? ¡Arriba! ¡Arriba! Maladix, estas timidades me secan el carguero. Me hace falta. ¡Apañan, por favor! ¡No se van a mover de ahí arriba, ¿está claro? ¡Vamos, Bonilla! ¡Vamos, mi amor! ¡A por ella! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué grande que soy! Bien. ¡Ah, bueno! ¿Qué querés de vuelta, Finchen? ¡Chunchen! Yo estuve pensando seriamente en lo que usted me dijo y es verdad, yo tengo que reconocer que, la verdad, estuve un poco cobarde, pero yo me merezco otra oportunidad, realmente. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Ah, bueno! Tenés cómplices ahora también, muy bien, ¿eh? No, no son cómplices, son amigos. Amigos. Dios, esa gente que bajó a la nursery, yo no podría... Esa gente, como vos la llamás, han tenido vidas ejemplares y han hecho un gran sacrificio para volver a la Tierra. ¿Te queda claro? ¿El sacrificio? ¿Eh? ¡Ah, sí, el sacrificio! Bueno, pasaron por... ¡La hoguera purificadora! Y no todos pueden soportar el dolor que causa eso, ¿eh? Nadie. Yo la voy a cruzar. ¡No, no, no! ¡Pará, pará! ¡Vení! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy a purificar para poder volver. No, sí, no hay ninguna hoguera purificadora. No, no, está loco esto es el cielo. Vamos a una hoguera purificadora. ¿Tú me estás tomando el pelo? No, ¿dónde estoy tomando el pelo? Quería ver si te autorizaba a bajar. Quería ver si de una vez por todas tenías el coraje para afrontar una causa noble. Eso estaba haciendo. ¿Y entonces? Y entonces me convenciste. Vas a volar. Bueno, bueno, bueno. Me demora. Eh, ¿pa' qué haces, señora? ¡Me traicionaste, perra! ¡Me traicionaste! ¡Juro que yo no fui! ¡Soltálo, Max! ¡Soltálo, Max! ¡Qué es el loco! No puedo ver si era una mujer. Toma, agarra. ¡Asesino! ¡Te voy a agarrar! Mira lo que hizo con nuestra llavecita. Con nuestro símbolo. Esta mujer no tiene alma, no tiene corazón. Esto me hace darme cuenta que seguimos juntos. Y que por más barro que nos quiera tirar, no nos va a poder separar. Después te voy a limpiar. Ahora. Pobrecita, la cardo tan buena que es. Y tan, pero tan ligada a Federico. Federico, ahora es mío. Me está observando a través de su pupila, su iris y su retina. ¿Usted observa a mi persona, lo descubrí? Simplemente lo estoy observando, con fe corta. Porque me gusta observar la gente que está alrededor de mi patrón. Primero que no estoy alrededor de su patrón, sino que estoy sentado en este maldito coche a su lado. Y yo no lo estoy observando con O. ¿Entendí? ¡No! ¡Acabá algo! ¡Acabá algo! ¡Acabá algo! ¡Me la quiere cagar si no siente mi maldita pierna! ¡Acabá algo, inválido! ¡Señor Conde! ¡Señor Conde! ¡Señor Conde! ¡Señor Conde, le sugerí que abriera la puerta! ¡Ahora sí vas a pagar por todo lo que hiciste, asesino! ¡Listo! ¡Conseguime una soda para la tarde! ¡Vamos a ver! ¡Ven a que yo a mí! ¡Tranquilla! ¡Tranquilla, pechonolos! ¡Equipo de rescata ya está lista! ¡A ver, a ver, chicos! ¡Vayan para atrás que me voy a romper! ¡Voy a romper la puerta! ¡Cuidado, Tommy, Roberto! ¡Cuidado! ¡Vayan para atrás, eh! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Tincho! ¡Ay, no! ¡Está tosiendo! ¡Tincho, relájate! ¡Estás bien, Martín! ¡Está bien! ¡Ay, no podré... ¡No podré usar tanta maldad contra mis pinchones queridos! ¿Qué? ¡Brujas! ¡A ver, ¿por qué no se encerraron? ¿Por qué? ¿Están bien? Sí, yo no pido ir a un alfarado. No pides. No vas a ir a ningún alfarado. Quedate tranquilo. ¿Confías en mí? De verdad no voy a dejar que te lleven a ningún lado. Floricienta, vos tenés que volar muy lejos, lejos, para que brujotas no encuentras nunca más. Con pichonos tenés que volar. Sí, Greta tiene razón, chicos. No vamos. Que vamos todos y que las brujas... ¡No, no, no! No voy a dejar mi casa y muchísimo menos para dejárselas a esas dos brujas. Así que no puedo. Pichono, Franca, esta no sé más, mansión, Fritz en Walden. Esta es a mansión en bruja, tú. Aparte, no te vamos a dejar acá, Franco. Dale, vení con nosotros. No, no, dije que no, no. Yo no me voy a escapar. Anda, Roberta, salga. Yo me quiero sacarlo, Roberta. No, tenés que hacerlo por ella. Pensá que si los agarran, ella puede sacarse. Mándalas. ¿Qué pasa? ¿A cerrar la puerta? ¿No se fuéramos a ladrones? ¿No se tiramos a ladrones? ¿Qué hacemos? Tengo miedo. No tengo que sumatizar. No tengo que sumatizar. Tengo una idea. Voy y le pego una peña en la bruja y le saco las llaves. ¡Nahir! ¡Nahir! ¿Quién es Nicolás dejar a vieja Greta que usa astucia para conseguir llavas? ¡No moverse de acá, eh! ¡Chale! ¡Enseguida venía! Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita del reino después de la máscara de pepino? ¡Me piso por la andaletina! ¡Ah! ¿Qué crees, alemana ordinaria? Disculpa que molesté a mí necesitar la llave de mansión Furtzenwald para sacar burrotas... Perdón, basurotas a la calle. Más vale que empieces a marcar bien el camino en esta casa. Porque si no te veo muy, pero muy corta vida. Ya, ya, ya. ¿Me podés dar la llave? Ida y vuelta, ¿entendido? Ya fue la telefina, inmediatamente mente. Llegó un momento, te escapo. ¡Rápida! ¿Qué es esto? Bueno, ya tomé una decisión, mi querido Frizen impaciente. ¿Eh? Bueno, vas a volver. Sí, en otro cuerpo. Vas a volver, pero en otro cuerpo. Está bien, sí, en otro cuerpo. ¿Y qué cuerpo de quién? ¿Qué? ¿Lo conozco? ¿Quién es? No sé si lo conocés, pero es... Este. Ay, no sé cómo eres, que eres más rubio, más alto, más musuloso, ¿te gustaría? No puedo creerlo, no puedo creerlo. Deberías estar saltando de nube en nube agradeciendo el tremendo favor que te estoy haciendo. Pero no. No, es que yo sí lo agradezco. Yo realmente se los agradezco mucho. Lo que a mí me llama la atención es... ¿Por qué justamente tiene que ser dentro del cuerpo de él? Yo mío, yo mío. Pero no te das cuenta que este tipo tiene el coraje que vos no tuviste. Tiene un solo problema, no sabe amar. Y esa va a ser tu misión, enseñarle a amar. Vení, no, 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 momento, por favor, momento, por favor. No, 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 de ninguna manera, no, mi única, no, mi única misión es salvar a mi familia como para andar despertando corazones chantas estoy yo. Por favor. Con él vas a salvarlos a todos. Y además, ¿sabés qué? Es lo que hay. Si no te gusta, muchachos, la número 20 y 0. Vamos, cada uno es un nube, nos vamos. Escúchame, yo que vos agarro viaje, viejo. Porque una vez que tu soplo entre en ese cuerpo, ni aquel cuerpo ni vos se van a acordar de todo esto, ¿entendés? ¿Cómo que no? Claro, te cuento yo. Porque cada vez que yo mando un espíritu al cuerpo de otro, de vuelta en la tierra, le borro todo. Porque si no me trae serios problemas psicológicos en el cuerpo huésped. ¿Entendés, papi? Porque me parece que no entiendes. No, 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 discúlpame, yo sí entiendo, no, pero permítanme comentarles algo. Si ustedes me quitan, si usted, perdón, me quita la memoria y yo vuelvo, ¿cómo voy a hacer yo para ayudar a mis hermanos en contra de Delfín? ¿Cómo le digo a Florencia que volví? Tiene razón. Sí, la verdad que sí. Cuando tiene razón, tiene razón. Yo creo, discúlpeme que me meta en su terreno, pero habría que afinar un poquito el lápiz, ¿no le parece? Sí, sí, a ver, déjame empezar, déjame dos minutitos, dos minutitos. ¿Te podés callar que estoy pensando? Ya vuelvo. Perdón, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, pero ustedes lo llamarían a justicia por mano propia. Están agarrando al tipo que te tiró el auto encima. Justicia divina. Sí, así es. ¿Qué está haciendo, general? Estoy comprando un pasaje derecho a Miami. ¿Qué se piensa que estoy haciendo? Estoy hablando con la policía. No, no, con la policía, no. Un accidente, no, no. El accidente fue que hayan matado a esa persona en mi lugar. Ese fue el accidente. ¡Grita! Prájate, prájate, prájate. Sí, vamos. Hola, hola, hola. ¿Se puede saber qué es lo que vos hacés durante todo el día? ¿Por qué yo me tengo que encontrar con estas cosas en mi lugar? Ay, no, no, no volveré a pasar. Bueno, Andelefeña. Quiero que tengas claro que ese lugar es mi paraíso en esta casa de locos. Así que no quiero ni mugre ni nada que no sea mío. Bueno, bueno, bueno. Tampoco armes tanto escándalo, ¿eh? Por un juguetito, ¿está bien? No, 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 no. Soy una falta gravísima y me tenés más clara que clara de bobo. ¿Qué te pasa a vos que estás tan bonita? Ah, nada. Nada. Todo bien. Dame la llave. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Qué suerte. Había tenido un mal presentimiento. Sí. Uno solo, qué raro, ¿eh? Porque teniendo la cabeza tan llena de bosta como la tenés vos siempre. Pero qué mocoso, maleducado y desubicado que sos... Hablando de mocosos, maleducados. Quiero que le lleves pan y agua a los chicos que encerren el altillo. No me mires con esa cara. No soy un monstruo desalmado. No los voy a matar de hambre. Eso sí, tené mucho cuidado. No quiero mimos. No quiero que los acaricies. No quiero que les des nada rico para comer. A ver si de una vez por todas estos chicos se aprenden a ubicar. Franco, ¿qué estás haciendo? Te tenés que ir a esta casa urgente. ¿Pero qué pasa? Franco, ¿vas a negar que Delfina Mechic se saca con la suya? Yo no me quiero ir. Caldarte, por favor. Esta casa es un infierno. No te das cuenta. Es un infierno. Y vos no lo vas a poder soportar. Ni vos ni Ramiro. Por favor, te tenés que ir. Te tenés que ir. Pero, Franco, ¿es por eso o porque ya no me querés más? No digas eso. No es así. Franco, yo lo leo en tus ojos. Y sé que desde hace un tiempo a esta parte ya no te pasa lo mismo. No, Meli. Yo no es que quiero... No, 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 no. No trates de mentirme. Por favor, porque no lo merezco. No, no, no. No te mereces eso. No, por favor, no. Y es verdad que yo estoy cambiado y que... No sé. Todo esto que pasó me descolocó. No sé ni quién soy. No sé qué siento por vos. No sé nada. Lo único que sé es que te tengo un cariño inmenso. Y que no quiero que te pase nada acá adentro. Ni a vos ni a tu hijo. Por favor, Meli, necesito ayudar a mi familia en este momento. Ya lo sé. Y te entiendo. Gracias. De verdad, Franco, yo deseo que... Que puedas ordenar tus sentimientos y sentirte mejor y poder salir adelante de toda esta situación. Sí. Yo quiero que sepas que... Me divertí mucho con vos. Es que nunca te voy a olvidar. ¿Ya les diste pan y agua a esos mocosos maleducados? Ya, fraulein de la fina, ya. Ya. ¿Y qué te dijeron? Muchas gracias, 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 gracias. ¿Qué es esto? Estos mocosos no están acá. Vos lo sabías. ¿Sabes qué? Por la telepina. Empezá a rezar. ¡Cardo! Te voy a matar. Soltame, mamarracho. Ya me la vas a apagar, vas a ver. Me la vas a apagar. Mete las piernas adentro. Mete las piernas adentro porque te la corto. ¡Meta las piernas, por favor! Ahí viene la policía. Se te acabó el tiempo. En fin. Como para ustedes, pobres seres imperfectos, es muy difícil manejarse sin memoria ni recuerdos, decidís que vas a ocupar ese cuerpo como Federico Frinchón Chanchen y los dos estarán conscientes para que formen un buen equipo. ¿Está claro? Sí, o sea que él se va a dar cuenta de que yo también estoy ahí. Sí, por un ratito, sí, pero es como el cuento de la Cenicienta. Cuando sean las doce, tu espíritu va a volver al cielo y él se va a olvidar por completo de todo lo sucedido. ¿Está claro? Tenés en la Cenicienta, ¿no? Sí, ahí va. ¡Vamos, empujen! O sea que yo tengo tiempo hasta las doce. No, vos solamente tenés dos horas. Arreglás tu problemita y te quiero de vuelta aquí en el cielo como un angelito obediente. ¿Está claro? No, pero es como dos horas. ¿Qué hago con dos horas? Eso o la cola de la eternidad. Elegí. No, está bien, no te enojas. No me enojo. Mirá, yo que vos me apuro porque tu tiempo comienza ya. ¿Te irá bien? Suba las piernas, por favor. De las piernas adentro. Suba las piernas de nadie. ¡No! ¡A dónde! ¡Tengan cuidado! ¡No! ¡Vos a los señores! ¡Vos a los señores! ¡Venga! ¡Ven a los señores! ¡Ven a los señores! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Vamos, señor! ¡Con de reacciones! ¡Señor! Florcita, Florcita, espérame que se vuelve, mi amor. ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa, señor? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te asustes. No tengas miedo, Maxi. ¿Pero quién tiene miedo, Lorenzo? Yo no tengo miedo. ¡No le hablé, señor! ¡No le hablé! Escuchame, Maximo. Escuchame. Tomá aire y calmate. No te va a pasar nada malo. Confía en mí. ¿Desde cuándo me tuteas vos, Ebaristo? ¿Eh? ¿Qué? ¡Yo no lo tutees, señor! ¿De qué está hablando? ¿Qué le pasa? ¡Sas, Jack! ¡Es un shock emocional! ¡Ambulancia! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Sáqueme de acá, sí. Sáqueme de acá, me quiero ir. Sí, venga. Le voy a preparar un baño, señor González, para que pueda descansar. Todo un día muy pesado, ¿no? Acá atrás, ¿no? Porque está haciendo un tronquería. No va a descansar el día, Ebaristo. ¿Por qué? Sí. Siéntese, descanse. Descansa, señor. Descansa acá, acá adentro, señor. Déjame colgarse. Ahí. Ebaristo, ¿podría ayudarme, por favor? Ya voy. Voy a buscar al paralítico. Digo, a su secretario y vengo, señor. Ebaristo. Sí, ya acá estoy, señor. Acá estoy. ¿Tres, secundes? ¿No hay tres? ¿Y qué? ¡Ambulancia! Hola. Hola. Ebarito. 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 Tranquilo, tranquilo. No te va a pasar nada. Confía en mí. Tranquilo. Ebarito. Ebarito. Escucho vos, Ebarito. Llevame a la estancia. No, a la estancia no. A mi casa, por favor. ¡Qué padre! ¡Escúchate la boca! Señor, lo único que va a lograr, si sigue así es que lo manden a un psiquiátrico o a la peluquería. No, 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 no. Estoy bien. Estoy bien. Bien. Quédese tranquilito, descanse, le voy a dar las últimas indicaciones a la policía y vuelvo. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿No? Nadie. Habrá sido un lapsus. Son un lapsus. Pará, 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 pará. Voy a hacer más fuerza, si no, dejá de gritar como una gallina. Yo te voy a explicar por qué estoy acá y para qué te necesito. ¿Qué me vas a explicar vos si vos estás muerto? Sí, estoy muerto, pero volví. Volví porque necesito tu cuerpo para hacer un par de cosas que me quedaron pendientes. A mí me importa un comino lo que vos necesitas. Por favor, Máximo, yo te empujé para salvarte la vida. ¿Me debés una? Me... Está bien. Una nada más. Una. Una nada más. Una nada más. Vamos para mi casa, por favor. ¿Cómo? Pero así vestidos no puedo ir a ningún lado. Está bien, está bien. Vamos para tu casa. Primero te cambias, pero después, por favor, vamos para la mía porque me quedan dos horas nada más. ¡Oh! ¡Ya va! Cardo inmunda, te voy a sacar de tu guarida y te voy a desplumar como a una gallina. ¿A dónde están la carga y los mocosos? ¡Mí ya te sé que no sabrán nada! ¡Basta! No mientas más porque no respondo de mí a dónde están. Aunque aplasta cabezas como gnocchi, cabezas gemales y aunque pincha como pollo al pipi, esto, ¡mí no sabrán nada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás amenazando a Ciabreta? Porque ella no me quiere decir a dónde están la carga y los mocosos. ¿Por qué no pensar, Delfina? Si alguien te viera así amenazando a Greta como lo estás haciendo y te sacara una foto, te quitarían la tutoría de los chicos. Tuti, no seas así. Yo estoy ocupándome de todo para que veas. ¿Qué es esto? Es un pasaje a Londres. Te vas a cuidar a Maya. ¿Viste cómo me ocupo? Salís en dos horas. Yo no me puedo ir así, Delfina. Entonces la voy a traer de los pelos y la voy a encerrar en un internado. Está bien. Está bien, yo voy a viajar. Pero vos tarde o temprano la vas a pagar, Delfina. No me hables así. Yo no soy una desalmada. Estoy desesperada por la ausencia de mis chiquititos, Matías. Chiquita querida, mi amor. ¿Por qué no llamás a ese juez tan amable que te dijo que cualquier irregularidad nos iba a ayudar? Tenés razón. Y digo yo, la desaparición de los chicos cuenta como una irregularidad. ¡Lorsis! Hola, chicos. Mi amor, el micro para Salta sale en media hora. ¿Media hora? ¿Querés que yo lo acompañe y vos te quedás con los chicos? ¿Te animás a ir con Violeta? Me bajamos una, Flor, por favor. ¡Salí de mi cuerpo ya! ¡Haceme el favor! ¿Puedes saber qué te pasa ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que me pasa? ¿Vos te das cuenta que tengo el espíritu de un muerto dentro mío? ¿Qué pasa todos los días, eso? No, no. A mí tampoco me pasa todos los días, Máximo. No, señor. Esto no me está pasando. Esto es producto de mi pensamiento. Yo no puedo estar hablando con un muerto. No, auto. Esto es un auto. Ruta. Aire. Dios. Dios. Te voy a tener que obligar. Será posible, por favor. Entrala. Entrala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es el que necesitas. Porque me lo dijo Dios. Dios me lo dijo. A él también le vas a decir que te deje en paz. Máximo, por favor. Yo sé que es muy duro, pero tranquilízate. Te necesito para encontrar a Flor. ¿Tenés Flor? Flor es el amor de mi vida. Perdona, no me termino de acostumbrar. Flor es mi gran amor. Ah, bueno. ¿Si es por una mujer? Gracias, gracias. Vamos, vamos, vamos. La verdad es que me parece lo correcto irme así y dejar todo como está. Franco. Matute. Ey. Maya te necesita, de verdad. Vos sos la única persona que la puede ayudar. Por favor, anda. Por favor. ¿Está bien? Yo no sé qué decirte porque soy un idiota para estas cosas. Pero... Cuídate mucho y cuidarás a todos, ¿sí? Sí. Vos también cuídate. Llama. Ay, perdón. Ramiro ya está en el remis. Yo lo cuido. Ah. Gracias. Amelico. Hacemos que te vayas vos también. Bien lejos. Perdóname, Amelico. Perdóname. Perdóname porque no... No pude darte todo lo que necesitabas. Perdón. No importa. Yo entiendo todo. Toma. Acá está mi teléfono. Acá me podés ubicar siempre. Llámame cuando quieras. Cualquier cosa que necesites vos o tus hermanos, cuenten conmigo. ¿Sabés? Gracias. Vos también sabés quién puede contar con nosotros. Para cualquier cosa. Entonces ya liberaron la orden a la policía para que los busquen. Señor juez, mire, habla Malala Torres Oviedo. ¿Por qué no piensan a buscar? Un consejito, ¿no? Por ahí, por el pasaje de los besos. No, menos mal que mi Robertita ya se está yendo a salta. ¿Y vos, Flor, que te vas a ir así como si nada? ¿Y qué querés que haga? No sé, no me queda otra. Aparte, yo sé que es raro, pero hoy tuve la sensación que el Freezer me estaba... me estaba buscando y... Flor. No sé. ¿Flor? Sí, ya sé lo que vas a decir. Olvidate, pero no es fácil. Además, no me quiero olvidar. La policía, ¿verdad? Ay, Dios mío, la cana. Me la mandaron las brujas. ¿Qué hacemos ahora? No sé, pero van a venir por acá. Van a venir para acá. Van a venir para acá. Tengo una idea. Anda a buscar a los chicos. Anda a buscar a los chicos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, bueno, bueno. Escuchame. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, oficial. Venga acá a revistar. Vos no me podés obligar a hacer una cosa así. Yo no soy un ladrón que se anda metiendo en casas ajenas. No, no, no. No es una casa ajena. Es mi casa. ¿Dónde se metió Flor? No sé. No lo sé. Ya no podemos ir, ¿no? No, 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 no. Antes tenemos que hacer otra cosa más. Dale, dale. ¡Apúrate! ¡Dame! ¿Estás segura que la cana no los vio, no? Sí, segura. Pero el problema es que ahora no sabemos a dónde ir. Escúchame, ¿pueden esperar dónde están? Yo mando ayuda al toque. Así que la llamaste a la cardoladrona. Pero qué decía, nada que ver. ¿De qué hablas? Por mí, ayúdala todo lo que quieras. Cuanto más meta la pata esa chica, mejor para mí. Así cuando la atrapen, peor para ella. ¿Y a vos quién te dijo que yo estoy hablando con Florencia? Yo estaba hablando con Amiri. ¿Eh? Todo esto les va a parecer una locura imposible. Y no sé cómo seguirá esta historia cuando ustedes vean este video, pero esto que está ocurriendo ahora es verdad. Es un milagro. Y no tienen por qué sentirse mal. Yo los voy a cuidar y los voy a proteger donde sea que esté. Y una parte de mi espíritu, un soplo divino, según Dios, quedará en máximo. Esta, esto no es, Flor. La misma no es que te dio tu mamá para ahuyentar todos tus miedos y preservarte de todo lo malo. Tenés que creer, Flor. Tenés que creer que nuestro amor nunca va a morir. Tenés que despertar el corazón dormido de Máximo. Porque está escrito que vos vas a ser feliz. Por favor, buscame en sus ojos. Y cuando me busques, yo te prometo que vas a encontrar los míos. Amalo, Flor. Y ahí voy a estar por siempre, yo. El príncipe de tus cuentos. ¿Te emocionaste? ¿Qué decís? Está loco. Entonces sí me voy a emocionar. ¿Qué más? Ahora vamos a dejar el video en un lugar en donde Florencia lo pueda encontrar. Y mientras ella vuelve, nos vamos a ir a hacer un lindo trámite. ¿No te volviste loco? ¿Qué volviste a la tierra para hacer trámites? Pasen, pasen, chicos. Pasen, acomódense. Pónganse cómodos. Quedense tranquilos. Acá no nos va a molestar nadie. ¿Estás segura, menita, que nos molestamos? Completamente. Quedate tranquila, vos relajate y sentite como en tu casa. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Quédense cómodos, chicos. Quédense tranquilos que acá no nos va a venir a buscar nadie. De verdad, no va a pasar nada. Ay, don Fritz. Te extraño mucho. Si vas a hacer algo por nosotros, estás tardando bastante. Bueno, soy yo, soy yo. ¿Están bien? ¿Están bien? Amelina, no sé cómo agradecerte. Gracias. No, de nada. No tenés nada que agradecerme. Quedate tranquilo, ¿sí? Bueno, vamos a calder un poquitito la onda, ¿eh, chicos? ¿Están bien? Sí, lo extraño muy triste. Ahora les voy a preparar las tapas. ¿Qué hacen acá? No, no pueden entrar. Esto es propiedad privada. Discúlpenme, vayan circulando. ¿Ustedes qué hacen acá? Ahí la tiene, señor juez. Ella es la secuestradora. Te convertiste en una secuestradora, en una delincuente. No. Deténgala. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No la pueden detener. Por favor, no se ha gustado. Chicos, no intervinan con la justicia. Esa mujer acaba de secuestrar a sus hermanos. ¡No se va a secuestrar a sus hermanos! Por favor, por favor, silencio. Es evidente que esta mujer le ha lavado el cerebro a mis chicos. Pero no, 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 no. Es una guacha, es una yegua que se trata mal. Por eso los chicos no la quieren. Además, hoy nos encerró en la tilla sin comida, sin bebida, sin nada. ¿Por qué no vas a decir que Federico te quería echar a patada? Bueno, basta. ¿Se callan todos o los hago detener ya mismo a todos? ¿Está claro? Vamos a hacer una cosa. Mientras esta situación se aclare, los niños quedan a cargo de la señora Delfina Frizzer. ¡Legítima tutora! ¡No voy a estar con ustedes, chicos! Señorita Epproft, usted viene conmigo al juzgado para ser interrogada. ¡No, apurece! ¡No, no, no! ¡Esperen, chicos, esperen! El Frizzer me prometió que todo esto iba a tener final feliz, así que va a salir todo bien. Yo voy a aclarar las cosas. ¡Vamos! ¡Llévensela! ¡Fuerte, Flor! ¡Tranquila! Ay, señor juez, es increíble como todavía en este país hay gente que no confía en la justicia. Le agradezco tanto por todo lo que usted hace. Estamos para hacer cumplir las órdenes, señora. ¿Vamos? Por favor. ¿Qué? Ey, andá con los chicos vos, ¿eh? Yo voy a ver qué pasa con Flor. Andá con ellos, cuídalos, cuídalos. Eh, vamos. ¡Por el malastro que tiene esta gente! ¿Estás bien? Gracias. Gracias. De nada, Franco. Vos sabés que podés contar conmigo cuando sea, ¿no? Sí. Gracias. Para, que no soy un fantasma. No, tenés razón. Te pido mil disculpas. Lo que pasa es que es la costumbre, ¿sabés? Sí. No me gusta nada todo esto. Por favor, deja de quejarte, Máximo, y no perdamos más tiempo. Pon el sobre sobre la cama. Sobre esa, la del colchado, la amarilla. No, eso. Ahí, ahí. Algo más, su Alteza. Sí, ahora. Eso nos vamos a ir al escritorio a escribir algo más. Pero... ¿Qué es la borracha? Sí, compa, te estás enferma. ¿Cómo vas a meter presa a Flor, eh? ¿Cómo que metió presa a Flor? Ah... Es bravo, en serio, esta delfinita, ¿eh? No, 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 no. Hay que sacarla como sea. ¡Ya! Caminen. ¡Para, asusten! ¡Para, asusten! Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me ocupo de los chicos o de Flor? No, 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 Flor. Me queda tan poco tiempo que... Espera, espera. Maxi tiene un video. Lorenzo. Sí. Escuchá bien lo que tenés que hacer. Pero, pero mientras tanto, dale, 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 dale. ¡Dale! Ustedes y yo vamos a hablar clarito. Mocosos, insolentes. No le da vergüenza. Miren, no vengan a asustarnos porque no vamos a parar hasta que suelten a Flor. ¡Eso, soltana! ¡No canto el arma! Silencio. En esta casa se va a hacer lo que yo digo. Y si no, aténganse a las consecuencias. Eso es lo que vos pensás. Vamos. Vamos. Vamos a tener que deshacer de los mellizos también. María, necesito tener a los chiquitos solos para continuar con el plan. Sí, querida. Bonilla, vos te vas a ocupar de eso. Por supuesto, pero sin sangre. Solo en el quirófano, en la sangre. ¡Cállate, estúpido! ¿Cómo me van a meter prisa por un delito que yo no cometí? ¿Tengo cara de secuestradora de niños y docentes? ¡Mírame la cara! ¿Tengo cara de mala persona? ¿Por qué no se calma, señorita Fasarino? Está aquí solamente para declarar. Nada más. Pero hubiéramos empezado por... Ay, así está el país. Se para declarar. Nosotros hablando pavadas acá, mientras que la bruja de Delfina está cocinando a los chicos a fuego lento. ¿A usted le parece? ¡Cállese! ¡Le parece! ¡Cállese o lo hago detener en serio por escándalo y desacato a la autoridad! ¿Me escuchó bien? Pero no es que inventar cargos que no existen, por favor. A mí no me va a venir a correr con esas estupideces. ¡Por favor! ¿Por qué me va a detener a mí, eh? ¿Por golpear el escritorio? Porque yo tengo rulos y usted tiene pelo lácteo. ¡Pero basta! A ver, llévenla adentro hasta que se calme. ¡Me tocan un pelo! ¡Esto es abuso a la autoridad! ¡Llévenla! ¿Dónde está? ¡Le voy a contestar! ¡Dónde está la evidencia, Pasarino! ¿A dónde se la llevaron? Yo, Federico Fritz en Valde, declaro de mi puño y letra y bajo pleno uso de mis facultades mentales que si algo me ocurriera dejo a cargo como tutor universal de mis hermanos a... Y ahora, en este lugar en blanco, ponemos tu nombre. ¿Qué? No. No, 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 no. Eso yo no, no, no puedo. No puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo ya tengo una vida hecha y mi vida está lejos de los chicos y de las familias. Bueno, déjame a mí. Déjame a mí. Vení. No, esta no es mi letra. No, es la mía. Ahora, yo voy a firmar acá y vos vas a firmar al lado. Yo no puedo, no puedo. No te das cuenta que no puedo, no puedo hacerme cargo ni de mí mismo. ¿Querés que me haga cargo de otra familia? Máximo, ¿te voy a tener que obligar? No, escúchame una cosa. Esto es imposible. Yo hago cualquier cosa, pero esto no. Vení, para acá. Vení, vení a firmar acá. Agárrala, vino. Agárrala. Firma. Firma. Sí, firma. 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 ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! ¡Dijené! ¡Va! ¡Delfina! Firma, no podés hacer esto. Tienes que levantar la denuncia contra Flor. Lorenzo, camina. Vos estás loco si pensás que después de todo lo que yo hice para sacármela de encima, la voy a sacar ahora de la cárcel. ¡Ja! 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 Angelito de Dios, vas a salir igual por falta de méritos. Vas a perder la tutoría por falsa denuncia. ¿Eh? Delfi, Delfinita, escúchame bien. No, no podés hacer esto. No te podés mandar este monquito. ¿Sabés? Nos costó mucho conseguir todo esto, ¿sí? Y no lo vamos a perder ahora. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Está bien. Yo voy a retirar la denuncia. Muy bien. Pero no la quiero metida en esta casa. Algo se nos va a ocurrir. ¿Me ayudas, por favor? Estoy un poco cansado. ¡Ay! Por favor, por favor. Delfi, Delfinita, fin imprimida. Sí. Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que ese farsante me engañó todo este tiempo? De encima está enredado con Delfinita. Te das cuenta, te das cuenta de que es esa bruja ahora. Bueno, pero no perdamos más tiempo en eso. Llevemos esta carta al juzgado. Sí, señor. Y después encontrar a Flor. Esto ya es una cuestión personal. A ver, a ver si me entienden. No podemos ir como patoteros porque se calientan y nos matan, pero tampoco podemos ir muertos de miedo porque... A ver, Nico, ¿sí entendés? Mientras que nosotros estamos acá analizando la psicología de la resistencia, Flor está presamente, despresa. Hay que ir a copar la comisadera. ¿Salvarla, Flor? Flor, ¿te imaginas nosotros en un patrullero con la sirenita prendida? La fantasía ya pasó de moda. Hay que ser realista. De Flor se ocupó Franco. Y nosotros... ¿Quién sacó mi cámara? No te pongas a pensar en la cámara, dale. No, Nicolás. Estaba guardada. Pero no es momento de pensar en la cámara, Nicolás. No es momento. Ustedes saben que no me gusta que me toquen las cosas. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo que estás secuestrada? ¿Qué? Sí, tráeme la mosca. ¿Sabés? Porque si no, la viejarda... ¡Qué boleta! ¿Eh? ¿Y cuánto te puedo cobrar? Doscientos. Doscientos mil. Dos... ¿Dónde te la dejo? Dos mil. ¿Eh? Yo te llevo la plata. Yo te llevo la plata. Dígame a dónde. Esperen, esperen que anoto. Esperen que anoto. Dígame a dónde, sí. No le hagan nada. Por favor, se los pido. Señor juez, Florencia es la niñera de nuestra casa. Nosotros nos llevamos bien. Todos los chicos se llevan muy bien con ella. Es más, yo sabía que mis hermanos estaban con ella en ese momento. Acá no hubo ningún delito. Permiso, señor juez. Sí, adelante. Quiero retirar la denuncia que hizo la señora Fritz en Balden contra la señorita Florencia Fasarino. Estuvo reflexionando y... Perdón. Sí, gracias. Y se dio cuenta que la señorita Florencia es inocente. Está bien. Siendo así, no hay ningún motivo para tenerla demorada. Por favor, agentes, tráiganme a la señorita Fasarino, por favor. ¡Me toquen! Acá me tienen, tranquilita y acatada, como a usted le gusta. Porque si yo pudiera decirle en la cara las barrabasadas, ¿qué le diría? Por ejemplo, ¿qué hago yo acá, encerrada, cuando la bruja huella? ¡No, no, no! ¡Me está torturando a mis hijitos! ¡No, no! 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 Vamos a entregar ese sobre en la tutoría y vamos a buscar a Florencia porque ya no queda tiempo casi. ¡Vamos! ¡Vamos! Andá a levantar el sobre, no, no! ¡No, no! ¡No con otra mano, yo soy zurdo! Yo soy de derecha y lo levanto con la derecha, mirá. Mirá como lo levanté con la derecha. ¡Ay! ¿Qué me querías decir? Por favor, no grites. No, no. No grites. No, no, está bien. Secuestrar a una grita. ¿Qué? No grites, por favor, te lo pido. ¿Tón? ¿Cuándo? Yo tengo la dirección y acá tengo la plata que me pidieron para liberarla, así que bueno, hay que ir. Bueno, pará. Sí. Puede ser peligroso, así que yo te acompaño. Por favor. Y después agarramos unos palos. Unos palos, sí. Vamos. Nos dejaron la cancha libre, estúpidos. Estúpidos como nadie. Bueno, como nadie no. ¿Cómo? ¿Quién? Como el muerto de Federico, el estúpido mayor. Bueno, ahora... ¿Qué? Los chiquitos. Los chiquitos. ¿Están chiquitos? ¡Chiquis! Chiquitititos. Mi vida, pequeñitos. ¿Qué pasa? Chu. ¿Qué hacés vos acá, Cardo Sucia? Fuera de mi casa. No me voy a ir ni aunque me mandes un ejército de lechuzas asesinas, porque voy a pedir mi parte de la herencia a Santillán y te voy a echar de esta casa. Me voy a quedar con los chicos y voy a ser feliz. Escuchame una cosa, Chilusita. Si no querés que los chicos padezcan cosas horrorosas, va a ser mejor que hagas lo que nosotras te digamos. ¿Qué tengo que hacer? Por lo pronto, ir a trabajar a la peluquería, que va a ser tu nuevo trabajo. Pero soy niñera, ¿no, peluquería? ¿Qué voy a hacer? ¿Niñera solamente? También sabes limpiar, mi amor, y muy bien. Y eso es lo que vas a hacer. ¡Fregar en la peluquería! ¡Vamos! ¡A la peluquería! ¡Vamos! ¡Hola! Máximo, sí. La señorita Flor se está yendo para la peluquería. Sí. Voy para allá. No, vamos para allá. Voy para allá. No, vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! ¡Eh, mi auto! ¡Para, para, para! ¡Eh! No, 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 por favor, no perdás más tiempo. Ya no se puede hacer nada más. Vamos con Florencia. Ya, ya. Ahora se van a poner muy, pero muy lindos porque vamos a ir los tres juntitos a pasear. ¿Sí? ¿Sí, Tommy? ¿Sí, Martín? Vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Estás seguro de que era acá? Sí, me dijeron acá. Aunque no hay nadie, pero me dijeron acá. ¿Qué soy yo? Que es muy raro esto, Messi. Es muy raro. Muy raro. ¡Ahí! ¡Quédate quieto! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde está Greta? ¿Pero qué es esto? ¿Quién hizo esto? Fue Delfina. Fue Delfina. Fue Delfina. Fue la turra de Delfina la que hizo esto. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Entendé, Delfina, que nuestra carga de ansiedad se justifica porque nosotros queremos saber para qué nos trajiste a atacar. ¿Para qué? Bueno, ¿qué tiene que ver Flor con todo esto? Basta, chico. Les dije que me rendí y a partir de ahora vamos a ser muy buenos amigos. Así que hagan todo lo que yo les diga y todo va a estar bien. No, no. Y si me resisto, ¿qué pasa? Pero por favor, chicos, vengan para acá. Nosotros vamos a ser muy buenos amigos. No sean tontos. Hagan lo que yo les digo, ¿sí? Sí, sí. Vamos, va. Está bien, está bien, pero ¿qué tiene que ver este colegio horroroso con lo que nos estás diciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿La viuda de Fritz en Balden? La misma de acá. Le traje a mis chiquitos. Pasen, mis queridos. Ya los voy a atender. No, no, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos, chicos, por favor. It's a surprise. No me la arruinen. Vamos, pasen, confíen en mí. Pasen, pasen. No te preocupes, enano, porque si no nos gusta el lugar, nos escapamos y listo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entra, vení. Vamos. Muy bien. Entonces me los deja. Como si fueran suyos. Acá le dijo la mochila con las cosas de los chicos. Igualmente no creo que la necesiten. Bueno, dentro de dos meses pueden ir a visitar a su familia. Ni se le ocurra. Esos chicos no van a ver la calle, por lo menos hasta fines del año que viene. No, 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 no. Vamos. Vamos. Pero... ¿Pero qué es ese pasito cancino? Dale, vamos, caminá Hola, Viole Hola, mi amor, ¿cómo estás? Está bárbara Bueno, limpia ¿Qué? Perdón, está todo limpio, ordenado Así que no hay nada que hacer acá, querida ¿Escuchó? Escuché Así que está todo limpio A ver ¿Qué haces? ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! Pero pará ¡Ahora! 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 ¡No, no, no, por favor, basta! ¿Ahora? ¿Está limpio ahora? ¡Está limpio! Florencia se murió loca ¡Qué pena! Ahora está todo sucio ¡Limpia! ¡Cardo! ¡Cardo! ¿Ah, sí? ¿Quiere que limpie? ¡Ay, gusta! ¡Ahí tienes! ¿Querías que limpie? ¡Limpio! ¡Cordá! ¡Cordá! ¡Ay, qué está matiendo! ¡Lorencia! ¡Cacorro! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Sali de esa porcelia! ¡Corto! ¡Cuchada! ¿Qué me hiciste? ¡No destruí el carajo inmundo! ¡Ah, sí! ¡Levanta de él! ¡Para! ¡Para! ¡Para de aquí! ¡Ay, perdóname! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Purate! ¡Vamos! ¡Vamos, jundecito todavía! ¡Vamos, jundecito! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile que llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Se acuenta lo que quiera! ¡Es el número de dos plazas! ¡Es el número de dos plazas! ¡Es el cielo! ¡No es el hipódromo! ¿Cómo van a estar apostando? Bueno, pero si uno apuesta, no es por plata. No es un pecado. ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡No sé si usted lo que vio! ¡Vamos todavía! ¡No, espere! ¡Déjeme que yo de esto conozco! ¡Lluencia! ¡Llamá a los bomberos! ¡No! ¿Qué bomberos? ¿Qué bomberos nos van a matar? ¡Esto lo soluciono en un minuto! ¡Dame! ¡¿Qué no lo vas a solucionar?! ¡No! ¡Violeta! ¡Pará un minuto! ¡Pará con eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nos van a echar del barrio! ¡Violeta! ¡Vamos! 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 ¡Por favor no te agarres de las cosas que se están por cumplir las dos horas! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que no puedo más! ¡No puedo más! ¿Vamos a descansar? ¡No! ¿Qué descansar? ¿Qué descansar? ¡Le tenemos que comprar flores a Florencia! ¿Y a dónde vamos? ¡Media vuelta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Tratemos de volver a reconstituir la palanca! ¡No chicos! ¡Está todo perfecto! ¡Vaya! ¡No! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien de serio! ¡Está todo bajo control! ¿Cuál es el problema? ¡Derecho! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Me muero! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No puedo más! ¡No te mueras! ¡Que para eso ya estoy yo! ¡Por favor! ¡Máximo! 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 ¡Agárrala! ¡Agárrala que no está mirando en este momento! ¡Dale! 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 ¡Apúrate por favor que no llegamos! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué parás? Que se pinchó esta bicicleta de porquería No, ¿cómo que se pinchó? ¿Cómo que se pinchó la... A correr, vamos, a correr ¿Cómo a correr? No, sí, a correr, Max No puedo más, no puedo más A correr, ya, vamos, vamos Uno, dos, tres, vamos Corra, corra, corra El simulante está todo bien Está todo bien, no pasa nada Ayudame a enganchar papá Nada, nada, nada Es un pequeño espumón Pero está todo bien A ver, fíjate A ver Lista, rompiste la palabra máxima Igual la rompiste Vamos, 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 vamos Vamos, tranquilo, vamos, vamos Poco de... Poco de más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, Silvio! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Ándalo! ¡Claro! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Vamos! ¡Ay, qué maldito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, que llegamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo ¡Se van a pasar los bomberos! ¡Sí! ¡Ya van a pasar los bomberos! ¡Ay, no se los voy a tirar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hagamos una cosa! ¡Sopla! ¡A lo mejor se va! ¡No, no podemos! ¡Sí! ¡Tenés que hay poder! ¡No, no podemos! ¡Vamos por teléfono! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me estoy hablando! ¡Respiro! ¡Largo! ¡Respiro! ¡Ay, se va yendo! ¡Se va yendo! ¡Me parece que está menguando! ¡Esto está menguando, Viole! ¡Eso lo traigo! ¡En serio, bueno! ¡Ayuda! ¡Vecino! ¡Ansilio, por menos! ¡Ansilio, por favor! ¡Voy a escapar de las cosas! ¿Qué es esto? Y así será Será un gran amor Y eso al final Que nadie le hagan un amor ¡No! ¡Sar! 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 ¡No! ¡No, no, todavía no! ¡No, no, no, no! ¡Ya casi llegó! ¡Un segundo más! ¡Un segundo más! ¡Un segundo más! ¡Flor! 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 ¡Un segundo más, por favor! ¡Un segundo más! ¡Dios, te lo pido! ¡Por favor! ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor estás ahí! ¡Flor, ya sigo ya! ¡Flor! 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 ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Flor! 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 Y te estaba amando Al segundo yo sentí Mi corazón late que late Y así fue como escapé Lo que siguió fue mi rescate